hola cómo andan bueno ya hay que decirlo rápidamente barcelona le gana la copa del rey lo elimina de todos lados la única posibilidad que tenía el real madrid era ganar que el partido donde maurinho cada vez cada vez te me está cayendo un tipo que me gustaba mucho te quejas de todo está como las abuelitas te quejas de todo te olvidas de todo te quejas de que te quedaste con 10 porque porque tu defensor casi mata al delantero del barcelona después te dan un penal dudoso después te olvidas de poner a mesutosis pero yo lo entiendo a maurinho porque la culpa igualmente le voy a sacar amarilla porque la culpa no es de maurinho la culpa de los dirigentes del real madrid tarjeta roja para los dirigentes para que cacahuates contratan a un tipo a un a un técnico que le gusta jugar al contragolpe en un equipo donde es justamente la bandera del fútbol ofensivo nadie dice eso se equivocaron a maurinho cuánto le pagaron fue pero la culpa de los dirigentes real madrid tiene que contratar a hugo sánchez a hugo sánchez es lo mismo es lo mismo que ahora un productor de televisión haga un programa no me ponga a manolo a manolo a dirigir el programa conducir el programa y a jorge rama contar chiste nadie se ríe cuando jorge cuenta chiste no se dan cuenta y le dicen pereira pereira por acá reíte jorge con tu chiste jajaja no es así no es así yo no les miento qué pasó con ronaldo qué pasó con ronaldo le preguntaron lo conoces al chicharito no lo conozco no lo vi nunca lo vi jugar no se dan cuenta que yo no les miento que yo les digo lo que los demás traten de tratar de venderle por favor escúchenme a mí que soy el más grande hablando del más grande después de seis años seis años raci le ganó a independiente clásico de avellaneda eso carlito como que yo hacer el amor con tu mujer después de seis años comerte una pizza después de seis años pero lo peor de todo que en vez de festejarse pelean con los de peñarol para ver quién la tiene más grande ponen yo la tengo más grande no yo la tengo más larga no desde la bandera hablan hablen de fútbol qué le interesa quién tiene la bandera más grande muchachos por favor sigan participando chao qué le interesa